Bueno, mi nombre es Santo Ile, vengo de Cucará River, soy el responsable de educación de la zona, ¿verdad? Con esto de transformaciones curriculares yo creo que es algo muy bueno porque realmente se ha seguido el proceso necesario, como es la consulta a padres de familia, maestros, directores, para poder ver realmente cuál es la necesidad del estudiante, ¿verdad? De cada una de las zonas y de las comunidades más que todo y así poder relacionar y que sea efectivo, ¿verdad? Y pueda dar respuesta a las nuevas transformaciones a estas necesidades, ¿verdad? Que presentan más que todo los estudiantes de las comunidades aquí en la región, ya que esto es diferente del sistema educativo en la región que del Pacífico, ya que se está tomando en cuenta todo lo que es autonomía, culturalidad y eso es algo que es muy importante, ¿verdad? Y este proceso pues viene a resolverlos, sin número de problemas que se tenía anteriormente, ¿verdad? Con lo que era el currículo.